Vamos a cocinar. Hola lagarto, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Y hoy es miércoles, hoy tenemos cocina vegetariana. Cocina vegetariana. Sí, sí señor, así es. ¿Y qué vegetales vamos a cocinar? Mirá, hoy vamos, hace unas semanas habíamos preparado una preparación con arroz y vos me preguntabas, o mejor dicho me contabas, que el arroz lo preparabas rehogándolo un poco antes de comenzar el proceso de cocción. Sellándolo, bueno. Ese proceso generalmente se conoce como nacarar el arroz. Nacarar, sí. Y se utiliza mucho para preparar una forma de preparación del arroz que se llama pilaf. Pilaf. Sí, más allá de que se usa también para el risotto, para la paella, pero es muy clásico para una forma de preparar el arroz que se llama pilaf. Hoy vamos a preparar un arroz pilaf. Sí. Justamente utilizando esa técnica y lo vamos a preparar con hongos y con vegetales. Con hongos y con vegetales. Exactamente. Y como es el día de cocina vegetariana vamos a aprovechar además para utilizar un poco de arroz integral, que le viene muy bien al plato. Se puede preparar también con arroz común si desean. Nosotros vamos a utilizar hoy solamente vegetales, pero también podrían, si ustedes desean en casa, agregarle algunos daditos de carne de pollo, de carne de cerdo, de carne de permera. También se puede. Se puede hacer para que nadie quede excluido de esta vegetación. Pero hoy lo vamos a hacer vegetariano, hay que comer vegetariano una vez a la semana. No viene para nada mal. Claro. Y te digo que cuando lo probamos, yo te digo porque cuando terminamos el programa queda acá el plato de comida y los chicos que vos pensás que no, estos son 100% carnívoros. No, al contrario. Vienen, se acercan, prueban y le gustan. Sí, sí, sí. Tienen que probar en casa, hacer por lo menos una vez por semana que le va a venir muy bien. Acá todos han probado la comida vegetariana y les ha gustado. Y a la mayoría le gusta, es cierto. Son medios esquivos, pero le gusta. Bueno, ¿y qué ingredientes necesitamos entonces? Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a necesitar algunos vegetales, los que tengan a mano. Sobre todo es fundamental que tenga alguna cebollita, pero después si tienen zapallitos, si llegan a tener unas berenjenas se puede usar también. Nosotros vamos a usar también unas zanahorias, un tomate, algo de ajo, bastantes semillas, un poco de vino blanco, el arroz que ya lo presentamos, también hongos, algunas cervejas que pueden ser choclos también, caldo, aceite y sal y pimienta. Pocos ingredientes, sobre todo muchos vegetales y tratemos de usar la imaginación. Inclusive si tienen algo de garbanzo, si tienen algún tipo de poroto, se lo pueden agregar también al plato para completarlo nutricionalmente y que además quede muy sabroso. Bueno, muy bien. ¿Y esto cuánto va a salir? Este platito de hoy tiene que ser barato. Sí, vamos a ver el costo entonces de nuestro plato de hoy. Mirá, por 24 pesos podemos preparar 4 porciones de este plato. Me parece muy económico, pero fíjate que tenemos realmente muy pocos ingredientes. Algunos vegetales, arroz, hongos, lo más caro que podemos tener, que tampoco necesitamos una enorme cantidad de hongos, así que es súper accesible para todo el mundo. Bueno, vengo en un ratito para comenzar la receta de hoy.